Y hola que tal, ramitas del canal, aquí Capri un novio para ustedes Hoy estamos en un escondite de un pichel con Alecci, hola Alecci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Capplay? ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes También estamos con Betofi, primera vez que lo traigo el canal, bro Hola, ¿cómo estás Capplay? Sí, sí, gracias Hola, ¿cómo estás? Y también estamos con Filetico, Danycraft Hola Capplay, ¿cómo estamos? Superbien, papu, les explico, les explico la regla del fuego Vamos a hundirle a este dispensador, van a salir unas lanas, del que le toque verde pues Se van a tener que esconder en este mini mapa, miren que bonito Yo quiero las rojas, y la roja, y si le llega a salir la lana roja tendrán que matar Bro, yo quiero la lana roja, yo la quiero, yo la quiero Entonces, en la primero, pues yo, yo, yo voy de primero A ver, a ver, a ver, a ver, a la más Ahí voy, verde, papu Sigo yo, sigo yo, sigo yo, sigo yo, sigo yo A ver, a ver Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Seguro que me va a tocar verde, no pasará Le toco, Lesslie, papu Posibilidad de que me toque verde, ¿no? A ver No, 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 no No, 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 no Bro, aparte Esto nuevo está arreglado Este nuevo está arreglado Sí, me vete a esconderte, tonto, te voy a encontrar Y chicos dirán, ¿cómo nos vamos a volver chiquititos? Que eso está muy grande Pues miren, con estos botoncitos Este rojito, mira, mira A ver, a ver, a ver ¡Uno! ¡Qué, qué, qué, qué! A ver, al loco, loco ¡No! Pero camino muy lento, bro Tenemos que ponernos chiquiticos acá dentro del mapa Así que, a ver si comienza a contar Y a esconderlos ¡Uno! ¡Vamos al paso, buena tortuga, macho! ¡Tres! ¡Cuatro! Nos escondemos aquí Donde hay un mono ¿Cómo se llama este mono? Ah, no, es una casa Esa casa, esa es una casa Aquí, aquí, aquí Aquí tenemos buena vista ¡Siete! ¡No, la va a terminar, ya terminaron! ¡Acho, nueve, diez! ¡Allá voy! ¡No! ¡Ahí está, bro, no, no! Sí, lo estoy viendo ¡No, pero no es 5S, bro! ¿Qué les voy a sacar? Pensé que era dulce ¡Revela nuestra posición! ¡Venga, miopiera! ¿Nos quieren salir? ¡No, panita! ¡No podemos salir, bro! Yo no quiero ser ¡No, panita! Están aquí Espera Voy a olerlos ¡Huelen a otakus! ¡No, bro! ¡Uy, no me bañé! ¡No me bañé! ¡No me bañé hoy! ¡No, bro! ¡Déjate la lengua de suerca! ¡No! Tal vez están ¡Aquí! ¡Hola! ¡No! ¡Saya! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corra, panita, corra! ¡Corre, corre! ¡No, voy corriendo! ¡Adiós, barra! ¡Uy, uy, uy, capi! ¡No se preocupe! ¡Yo peleo con este! ¡Corre, Dani! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Una a mi legión, Betofi! ¡Te llevo con los otros! ¡Te llevo con los otros! ¡Están aquí! ¡Sí, sí, claro! ¡Muere! 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 ¡Que miedo! ¡No! ¡No, parís! ¡Me vas! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Jajaja! ¡Mamía! ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Tengo miedo! ¡Pero no! ¡Muere, Cris, ayudo! ¡Te tenemos rodeado! ¡Entrégate! ¡Hola, Capley! ¡No me voy a entregar! ¡No! ¡Esto viene en el radio! ¡Corre, Capley! ¡Corre! ¡Quítate de acá! ¡No vienen las personas! ¡No! ¡Me han matado! ¡Muere! 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 ¿Dónde estás? ¡No, no, Juanita! ¡Yo no quiero ser en su tiempo! ¡No, Juanita! ¡Vamos! ¡No, chicos! ¿Por qué me mataron? ¡Yo tenía que ganar esa partida! ¡No! Jamás podrías ganarme menos con este espeto. ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Y ustedes! ¡Me traicionaron! ¡Se fueron al bando de él! ¡No, chicos! ¡No, Juanita! ¡Era la mejor opción! ¡No, bro! 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 ¡Por favor de encontrar! Se quita una lana, eh! Y nada más que haría entre Bethoffi, Dani y yo. ¡Oh, rojo! ¡Oh, rojo, rojo! ¡A ver, prueba! ¡Bro! ¡Yo de primero! ¡Yo de primero! ¡Espeo yo de primero! ¡Espeo yo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡No, no, no! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale Bethoffi, dale! ¡Vale, dale! que le sale rojo no, es verde Alex y predicciones verde, verde, verde Betobi, cambiamos Betobi no, no, no me toca a mi encontrarlo escóndanse te lo cambio bueno Dani nos va a pegar, creo que nos va a doler es que, es que Alexi me la debe 1, 2, 3 4 no, ahi no, ahi no ya nos escondimos ahi no, 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 que por aca puedo irme 6 no dije nada ese es un escondite no, no, nadie nadie dijo nada yo me voy a esconder en el jacuzzi 10 pero no lo digas dinero chapucci oh no ya lo vi, ya lo vi, que miedo otro extra gigante no, no, no ya lo vi, ya lo vi corre, corre Capley, corre donde esta, viene el tren mio bro, tengo mucha miedo Dani, Dani si no lo mataste, donde esta Beto que pedo, que pedo, Beto, Beto tu querias alexis esta ahi arriba, mira en la nube, ahi arribita en esta nube ahi esta esta nube alexi, baja de ahi ya si arriba no hay nada, si arriba por razones, la nube blanca donde te veias que no, no, no soy un genio, soy un genio y me despido aaaah corre 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 vende pa aca hola chica adios corre corre no se estapen no no es un laderito que miedo viene por mi por que te me va acostado bro Along y aparte se puso oscuro el cielo no se pone de focus 0 ah que miedo bro, viene dani el macho viene dani dentro el mio ala esperate para ti para ti y me y me si tú si tú me deja vivir te doy tengo un filete un filete bien cocinado bro si, 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 si mira, 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 ya te lo doy mira, mira quítate nooo nooo corre, corre, corre corre, corre ¡Uka! 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 ¡No se puede! ¡No! ¡No! ¡Pasé que se podía pasar en la pared! ¡Qué rata! Bueno, bueno, te doy un jueguito artificial, bro para que lo... ¡Sí! ¡Pero yo lo hice! ¡No! ¡No! ¡Pero la buga! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Eeeeh! ¡No, chicos, bro! ¡Porque no me dieron negociar! ¡Yo quería negociar por mi vida! A mí no me ofreciste un buen trato y a Dani, bueno, Dani lo soporta ¡No! 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 ¡Ese Alexi está... ¡Tiene rabia a Alexi, bro! ¡Anda matando! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! Bueno, ranitas, ahora ya que le tocó a Alexi y a Dani, crack, que... Bueno, le había tocado a Betofi, pero cambiaron. ¡Nos toca! ¿Ves qué le va a tocar entre Betofi? ¡Entonces me toca a mí! ¡No, ahora sí yo no te le voy a cambiar a nadie! ¡Voy, voy! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡Yo voy de primero, bro! ¡Ya todas le dieron de primero! ¡Ahora voy yo! ¡Vuelta más! ¡Vale, vale! ¡Te vas a tocar rojo por eso! ¡No! 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 ¡No, Juanito! ¡No! ¡No, bro! ¡Vamos a vengar de todos los guachos! ¡Dani, Dani, Dani, Dani! ¿A ti que te encanta el color rojo lo quieres? ¡Eh! ¿O qué haces? ¿Cómo no te puedes? ¡Eso es tranquilo! ¡No, bueno, bueno! ¡Yo encuentro, yo encuentro! ¡Vayan a esconderse! ¡Vayan a esconderse! ¡Yo encuentro! ¡Corren, corren, corren! ¡Y si nos escondemos en la piscina otra vez, chicos! ¡Pero cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pero tú! ¡Pero tú no eres malísimo para esconderte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bro! ¡Que la Leti se ahoga en la piscina! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Que no sabe nadar, cierto! ¡Se ahoga! ¡Oye! ¡Ya está! ¡No! ¡No me reached esto! ¡No! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy! ¡¡Vin! ¡Ahora voy! ¡¡ -"¿Dónde estarán?" ¡Uy! ¡Un cohete! ¡¡Aver! ¡Ahora hay por aquí escondido! ¡Por aquí! ¡Uy! 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 Por acá! ¡Oye Capri, bonito Kutis! ¡Ya Daniel! ¡No! ¡Bro! ¡No! ¡Niığa! ¡Niığa! ¡Mio! ¡Ninew! ¡Niè Shi Tiko! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Dónde está Dani? Jajaja, Dani no haya visto El Kerman, el Kerman Corre, 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 corre Danny Kram está metiéndose a una cazada Pero, cállate, cállate Ya vi a alguien, ya vi a alguien, ranitas No voy a decir nombres, pero vi a alguien Uy, Danny Kram No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Aquí está Danny Kram Aquí está Danny Kram No, no, no Se juntaron, que bueno Dos ganados en uno, dos por uno No, no, no Que mataron, que mataron, que mataron Bro, 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 no tires tus cohetes Que no me dejas ver ¿Quieres pelear, perro? No, no Ve para acá Y Alexi no ha hablado, ve Yo estoy en modo camuflaje Vamos, vamos Manita Panita, esta fuente Esta fuente tiene algo muy extraño No sé No, no, no Te digo de esta LED, si te digo de esta LED, si me vas a vivir ¿Qué? Esa valencia ahí Pero No, no, no 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 No se le mata Lechi No, no No te ayudo No, no 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 las nalgas en el suelo, no se como, pero se las ha nalgas es una técnica para correr mas rapido claro, se perdió, se perdió hola, hola, hola vamos, bro, somos varios contra él pero como corre ese perro como se conoce eee, ganamos chicos para la perrería guacho somos los mejores papu y y y y y